Con el fin de brindar una mejor atención a las emergencias, el Departamento de Bomberos de Pérez Celedón suele realizar dos evaluaciones a lo largo del año. Estas se hacen en el mes de julio y diciembre y se busca mejorar la capacidad física de cada uno de los integrantes del departamento. El Cuerpo de Bomberos durante todo el año tiene un proceso de entrenamiento en cuanto a lo que es condición física. Tenemos unas rutinas diarias que se tienen que estar realizando todos los días. Normalmente nos ven por acá en las mañanas en el polideportivo, casi todos los días. Y también llevan a evaluación estas rutinas que una se hace en julio y la otra se hace en diciembre. El objetivo es ver el avance que va teniendo la persona conforme a su condición física, flexibilidad y otras condiciones. Entonces en realidad la prueba es la misma en julio y en diciembre, pero ahí se ve el avance que hay en los resultados. Lo que se busca es mejorar aspectos como la flexibilidad, la condición física, la fortaleza de los bomberos y la velocidad. En este caso la prueba realizada es la última del año y servirá de parámetro para medir las condiciones del departamento a nivel general, de cara a la temporada seca donde suelen dispararse las emergencias por incendios. Es una cuestión de que lo que se busca es un parámetro, una medida de ver, porque igual este año se dan unos resultados y para el otro año tenemos que mejorar los resultados y así progresivamente, verdad. Lo que se busca es en una buena medida siempre superar la condición. Pensando precisamente en el ingreso de la época seca, incluso en el departamento incrementan la cantidad de voluntarios contratados para cumplir con las emergencias que se susciten en los primeros meses del 2016. En cuanto a equipos rodantes se mantiene la cantidad de unidades, pero con la tranquilidad de que son las unidades modernas para cumplir con la obligación de apagar algún incendio. A lo que es este tiempo, normalmente el cuerpo de bomberos incrementa un poco lo que es el personal. Hay personal voluntario que es contratado durante este tiempo para incrementar la cantidad. Y lo que es en equipo, sí, en equipo rodante se mantiene el mismo equipo durante todo el año. Para una bendición del cantón de Pérez Celedón, la estación de Pérez Celedón cuenta con un equipo moderno del año. Estamos manejando camiones 2015, 2016 ya a nivel nacional y Pérez Celedón no se ha quedado atrás. Cuenta con equipo muy bueno, más bien podemos decir que estamos sobrados de equipo. Para esta capacitación que se realizó en el Polideportivo de Pérez Celedón se contó con las dos unidades del departamento, escaleras, mangueras y la indumentaria necesaria para simular cualquier situación de riesgo y así efectuarla de la mejor manera cuando se dé una situación de emergencia en el cantón. ¡Suscríbete al canal!